¡Si puedo! Ciudadanos del mundo, con honor a calderín sucio de arena Por fundslla indicado la larga que estaréis esperando La harga de las frutas y las verduras Cienciana de mel, don bombo el chimetel Teりukan de culo, los potos y se entiende Contarle a su humorista favorito, cada día Contraste filosofía, la jería y numerología Dentro de este cuarto azul Es unhaftdataado Helga De una menuda Son diuglacin Y se ha durado en la madurez por la estalda quiso atacar Y con un embudo pudo en nuestras cabezas entrar Sé que el puto se brilla como un espejo Y después están podridas debajo del pellejo También es que la niña de la sandía Bajo su metatrilato ya escondía Las mejores ideas que había Parece que tenga luz Pero me cago en Dios, es que tiene luz Oh, that light, tell me when you rest was my life Y el segundo arranca, se nos intenta enamorar Queda mejor irá su sonrisa paralítica Los domingos soñamos con linfómanas En mi balcón Diego y yo dijimos no va más Y se fue a más porque al sábado siguiente Donde nosotros acabamos, frente a la bañera Como Milano yo tosía y me reía Sería en las ocho y media La tierra prometida, pero para quién Un rincón del paraíso, pero con quién La vida es una década Otra de amado y otra de... Cuando todo está tan bien La vida es una década Otra de mantes, sabotos y endarios que arranca En este punto todo a cien Del sabor a besos y a whisky con hielo Es fácil precipitarse al sabor austero De pez y del cielo Cuando todo se torna una jodida mierda ¡Gracias! ¡Gracias! Le dije a mi favor Me dijo hazlo tú con tu mano Le dije te estoy hablando de amor, me dijo enséñame el gramo y hablamos Le dije no vivo en Versalles, es mejor que te calles si no sabes lo que es el dolor Yo soy el rey de tus montañas y de tus valles, yo soy el inventor Si los dos cooperamos nadie saldrá herido, ya no podemos ir a peor Yo me he ofrecido y tú has preferido otro nido de lujo y confort No es un rumor, es verdad que me he ido y conmigo se fue tu sentido del humor Es por amor a mi espíritu, tú eres tan peligrosa, tan peligrosa Y si alguna ragazza peligrosa no se intenta enamorar Y olvidar su sangueta política